Andalucía tiene rincones muy bonitos, pero yo me tengo que quedar con mi costa tropical, con motril, tanto en la gastronomía como en los lugares, porque tiene esas playas tan bonitas, tiene esa cultura y yo soy muy de mi tierra, por eso me gusta, siempre que tengo un huequecito, escaparme por mi costa tropical, por mi motril, ver a los amigos, ver a la familia, comer en el chiringuito, tomarme las tapitas y yo siempre tiro para mi motril. Y desde aquí invito a todos los andaluces a que se den una vuelta por motril y disfruten de su gente, de sus playas y de su gastronomía.